Estamos en Abril de Romería Surrón de gofio, vino y garbanzas La fiesta se convierte en tradición Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Romería de San Marco Popular y parrandera Romería de San Marco Popular y parrandera Artesanía en los barcos Decorada su carreta Artesanía en los barcos Decorada su carreta Ya los vocadores te están afinando Para que Tegueste se vaya animando Tegueste, Tegueste, pueblo de Romero Canta con nosotros, aire parrandero Surrón de gofio, vino y garbanzas La fiesta se convierte en tradición Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de ilusión Ya los vocadores te están afinando Para que Tegueste se vaya animando Tegueste, Tegueste, pueblo de Romero Canta con nosotros, aire parrandero Tegueste, Tegueste, pueblo de Romero Canta con nosotros, aire parrandero Cargados con nosotros, lugares de reden De la flor de tu jardín La japonita es la dahlia De la flor de tu jardín La japonita es la dahlia Y de los ramos del cielo La virgen de candelaria La virgen de candelaria La japonita es la dahlia La carreta y los bueyes Son de mi padre Son de mi padre El carretero es mío Dios me lo guarde Dios me lo guarde Dios me lo guarde, niña Dios me lo guarde Dios me lo guarde La carreta y los bueyes Son de mi padre Son de mi padre Dios me lo guarde El caracterario Puente El carretero Cuentan Tienes Cuentan Y tú me pares desde el alma Y tú me pares desde el alma Y tú me lo pide aquí, me lo pide aquí, me lo pide aquí Jesús no te confió, yo lo traigo aquí Viviente cancelaria, la más bonita, la más morena La que entiende su mando desde la cumbre hasta la arena Hasta la arena niña, hasta la arena, hasta la arena Viviente cancelaria, la más bonita, la más morena La más bonita, la más bonita, la más bonita La más bonita, la más bonita, la más bonita, la más bonita